Cuando vemos cómo están saltando ambos conjuntos, el equipo azulino arropado una vez más por la afición que se ha desplazado hasta aquí, hasta Rota y también al Club Deportivo Ciudad Jardín vistiendo con su primera equipación la azul y amarilla el partido que está a punto de comenzar, va a ser el que ponga la pelota en funcionamiento en cuanto lleguemos a las 5 de la tarde puntualidad británica, empezará a rodar la pelota, partido que te vamos a contar en riguroso directo en 8 televisión también en la radio oficial del Jerez Deportivo de Manero Online, ya mueve la pelota el Jerez Deportivo Ayer saltaba la sorpresa por parte de Masegosa Espera, perdona, porque se venía el Jerez Deportivo en la banda izquierda, el centro envenenado de Antonio Bello, a punto estuvo de rematarlo Javi Tamayo para hacer el primero del partido Atento ahí Lolo para despejar el balón a saque de esquina, veamos si el Jerez es capaz Se viene el saque de esquina, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Jerez Deportivo! ¡En el minuto 8 de partido! El saque de esquina, votado por Antonio Bello Ferradito, a media altura el primer palo Aparece por ahí Jorge Herrero, no sé si llega a tocar el medio centro del Jerez Deportivo Eso ya no importa, porque lo realmente importante es que la pelota acabó dentro de la caula de canales Hace el primero el Jerez Deportivo Golpea de nuevo el líder Que parece decidido a no abandonar el liderato Se le ponen las cosas realmente bien al equipo de Masegosa 8 de partido Que de nuevo rebobina para que sea José Manuel Camacho El que inicia la jugada, una jugada que viene en forma de patadón largo La peinadora monumental de Barba y de Javi Tamayo Puede marcar, puede marcar el Jerez Deportivo Viene por ahí el Pósito, el Pósito, el Pósito Fuida La que ha tenido el Jerez Deportivo Rebobinó Manu Lebrón Metió el patadón arriba Camacho De Moisés, ahora venía corriendo, galopando en la banda izquierda Tony Montenegro Un Tony Montenegro que va a llegar a presionar la salida de pelota de Camacho El desplazamiento bueno Ahí está Javi Tamayo La puede hacer Javi Tamayo Puede pegar, puede pegar Gol, 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 gol ¡Tatatatatatamayo! ¡Qué tremendo golazo de Javi Tamayo! Imponiéndose por físico, imponiéndose por calidad, le arrebató la pelota a Juan Irlander, salió al balcón del área, soltó el zapatazo con pierna derecha cruzando la pelota, haciendo imposible la estirada en este caso de Canales, el cuero que se cuela pegadito a la cepa diestra del palo de Canales, tremendo golazo de Javi Tamayo. ¡Qué importante es la vuelta del 9 del Jerez! Ahora sí, 31 de partido, vuelve a golpear el líder, siempre marca el 9 del Jerez, marca Javi Tamayo, Jerez Deportivo 2, Club Deportivo Ciudad Jardín 0. El Jerez Deportivo, ahí viene, amenazaba con sacar el centro, es lo que hizo Antonio Bello, el cuero a la corona del área, maneja las operaciones Martínez, Martínez que le pega a Blandito, el rechazo puede marcar. ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡No va a valer! Pero fíjate el peligro que ha sacado el Jerez Deportivo, Máximo Redito, a ese disparo blandito que se acabó envenenando con bote de Álvaro Martínez, y vino por ahí a rebañar la pelota un José Manuel Barba, que estaba ya con la caña preparada para meter el tercero del partido. Vamos a ver si termina finiquitando el partido en este saque de esquina del Jerez Deportivo, y vino la pelota al segundo palo. Aparecía la cabeza de Barba, no hay tiempo para más. Se acabó el primer periodo en el Arturo Puntas Velas, y está a punto de comenzar la segunda mitad, está mirando el crono Gamero Castro, pero sin duda Álvaro, el resultado más sorprendente, ese inicio en el banquillo de Romerito, goleada hoy frente al San José. De Javi Tamayo, este dejándola para... Álex Espósito, viene Espósito, puede marcar Espósito, la pone por arriba, fuera de juego. Fuera de juego, bonita maniobra de Álex Espósito, que vio la salida en falso de Canales. No nos comenta, pero creo que el delantero también tiene a veces condiciones para hacerlo. Espera, y viene la pelota, la intervención monumental para sacarle la pelotatate, que cabeceó libre de marca en el área de... Y va a Jardín, buscando la desesperada, no ha jugado al ataque, ha conseguido cortar Carlos Cuenca, se viene Carlos Cuenca, asomando en la media luna, sale por fuera, se la percibe a la izquierda. Las manos de Canales para evitar el tercero del Jerez. Ha recuperado Carlos Cuenca, un Carlos Cuenca que mueve la pelota a la derecha, viene Viri, viene Viri corriendo, viene Viri, viene Viri, fuera. Esto está finiquitado y en cuanto lo autorice, en cuanto lo señale, Gamero Castro, el Jerez Deportivo, habrá conseguido una nueva victoria como local. Ahí está el silbato a la boca, se acabó el partido en el Arturo Puntas Vela. Prácticamente se puede decir que fue Coseri Cantar para el líder, un líder muy fiable como local. Coseri Cantar para el líder, un líder muy fiable como local.